2 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 12 14 15 16 17 16 17 Llévate la camiseta Un poquito de cremita Pero ahora se esta mejor eh Imagínate de arriba ¿Qué hubo? Es que esos gafos en la... Cuidado con el hielo Cuidado con el hielo Está complicado aquí eh Te sigo Vete por ahí, siempre por nieve ¡Vamos! Ahí va ¡Woo! ¡Oh! ¡Get in, get in! ¡No! 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 Pantopanta es el nombre de la danza Oye, ¿por dónde ha caído abajo? ¡Aquí estamos jodidos ya! Bueno, bien, a ver, relativamente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!